La tercera fue la Revolución de 1910, porque Porfirio Díaz llegó a la presidencia y se quedó 34 años en el poder, se convirtió en un dictador y se esclavizó al pueblo. Por eso surgió el movimiento revolucionario y cambiaron las cosas, desde luego, porque hay insensatos que dicen que estábamos mejor en la época de Porfirio Díaz, eso no es cierto.